Las mujeres del Congreso Nacional Africano, que gobierna Sudáfrica desde la llegada de la democracia, rindieron tributo a la recientemente fallecida Winnie Madikizela Mandela con una marcha hasta su casa para depositar flores y velas. Ataviadas con sus uniformes verdes y negros, unas 300 militantes recorrieron las calles de Soweto para celebrar el legado de la política, activista y segunda esposa de Nelson Mandela. Cánticos y puños en alto protagonizaron el camino, especialmente en su punto final, la residencia de la activista, donde las mujeres depositaron ramos de flores y encendieron velas en su honor. Apodada Mamá Winnie, la exesposa del primer presidente negro de Sudáfrica falleció el pasado lunes a los 81 años, tras varios meses con la salud debilitada por varias enfermedades. Así, la casa de Madikizela Mandela, considerada madre de la nación por su papel inquebrantable en la lucha contra el régimen de segregación racial conocido como apartheid, se convirtió desde entonces en epicentro de los homenajes. En la entrada había simpatizantes y miembros de la prensa permanentemente apostados y el flujo de visitantes de alto nivel no se ha detenido desde su fallecimiento. La activista será enterrada el 14 de abril y tendrá un funeral de Estado, pero antes, el día 11, se celebrará un gran oficio solemne en su memoria.